TFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Oye, Betty, te vi ayer y te hiciste unos cambios. Bueno, solo unos retoques, pero hoy, mira esto. Va a quedar mejor que nunca, vamos a sorprender a Michelle. Lo veo tan, pero tan, pero tan difícil. Que le dieras una maquilladita. Esta noche a las 8 por Televisión. En Redie Contreras, usted siempre va a encontrar. Vuelvo a cantar, vuelvo a soñar, vuelvo a reír. Ajá, oye, saludo a felicidades a Petra Romero que cumple años hoy, la bolita de Heidi. Felicidades, Petra Romero. Óyeme, vamos a ver quién fue el ganador del Talent Show esta noche, señoras y señores. Ay, ay, ay. Estuvo cerrado, estuvo cerrado. Pero el ganador de hoy o ganadora. Pase al frente con un 67%. Ay, ay, ay. Significa que Xiomar en su casa ganó. Finito, Tito Nieve. Ay. Xiomar en su casa. Eja, diantre. Un empate, un triple empate. Cerrado, cerrado. Tú tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Bueno, y estamos en vivo y ahora yo quiero que usted llame al 641-2178. 641-2178, llame ahora mismo. Llame, 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 llame. 641-2178. Nos vamos hasta 400 dólares. Vamos a ver. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? La señora Lidia. Lidia, ¿de qué pueblo? Lidia. ¿De qué pueblo nos está llamando, Lidia? San Juan. De San Juan. Lidia. Bueno, primero que todo, ¿quién usted quiere que lance la bola de baloncesto por usted? Este, quiero que la lance, este, Finito. Finito. Ahora, doña Lidia, ¿de dónde usted quiere que Finito lance la bola? Mire, este es de 100 dólares, de 100 pesos. De 200 dólares. De 200. ¿De 300 o de 400? No, de 200. Ay, que es la primera vez que yo jugo esto. Pero tranquila, lo buscamos aquí, Finito. Ay, es la primera vez. Bienvenida, qué bueno que entró tu llamada, mi amor, qué chévere. Ah. Mira. De 200, mi amor, ¿lo de 100? De 200. ¿De 100 es más fácil? Ay, Dios mío, yo lo necesito. Ok, pues dale, por 200 dólares, Finito. Ay, 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 Finito. Finito viene de Aguadilla, está explotado, vamos a ver. Ay, Dios mío. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Sí! Te llevaste los 200 dólares, mi amor, felicidades. Lo dejamos con Betty, felicidades. ¡Felicidades!